El fuerte impacto que sufrió un ciclista cuando se desplazaba por la calle 44 con carrera 26 al sur de Beirupar, tras colisionar contra un vehículo, le ocasionó la muerte de manera inmediata. El siniestro ocurrió promediando las 2 de la madrugada del día de ayer. Aunque la víctima del percance vial inicialmente no fue identificada por las autoridades de tránsito, debido a que no portaba ninguna clase de documentación, familiares del fallecido se dirigieron ayer en el transcurso del día a las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses y afirmaron que el oxiso respondía al nombre de Alexander Enrique Polanco Ríos, de 44 años, oriundo de Venezuela. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima al parecer se desplazaba en estado de embriaguez. Cuando chocó contra un automóvil de placas HZN 945, el individuo soportó una fuerte y grave herida a la altura de la cabeza y murió desangrado en medio de la avenida concurrida situada en el barrio del Oasis. En la escena se conglomeraron decenas de transeúntes quienes detuvieron su marcha para observar de cerca el cuerpo del individuo que se desplazaba a bordo de una bicicleta de color amarilla. A los pocos minutos, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar arribaron al sitio, llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y efectuaron la inmovilización del velocípedo y del automotor implicado. El cuerpo fue conducido a la morgue de esta ciudad como NN, pero funcionarios de medicina legal confirmaron la plena identidad del extranjero que residía en el barrio de los fundadores de la ciudad de Valledupar.